Miña larga, corta y cincuenta pa' portar Como militares patrullando en Culiacán Es un glicón de protección para el viejón Somos de acción Traemos buen equipo como todos ya sabrán De dieciséis años a veinticinco de edad ¡Ay, ni modo! No se nos dio Él estudió y nos gustó La delicada es nuestro ambiente natural Las armas largas nos dedicamos a cuidar A la plebada, bien artillada toda la organización Radiofrecuencias, códigos claves y demás Para una urgencia no la pensamos pa' pelear La penitencia del jefe ya dependerá la situación Con un tablón damos terror al abusón Y así suena la iniciación Si no nos ubican nos vamos a presentar Aunque por las calles muy seguido nos verán En un fiestón, o en malecón O en un convoy patrullando Pelico el equipo se los quiero recalcar Como Pancho Villa en la guerra Tiempo atrás un mini-me Como fusil Y vuelvo aquí a repetir La delicada es nuestro ambiente natural Las armas largas nos dedicamos a cuidar A la plebada, bien artillada toda la organización Radiofrecuencias, códigos claves y demás Para una urgencia no la pensamos pa' pelear La penitencia del jefe ya dependerá la situación Con un tablón damos terror al abusón La penitencia del jefe ya dependerá la situación 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 La penitencia del jefe ya dependerá la situación